¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a ver la llegada. ¿Te acompañé? Luis, yo soy Luis. ¿Qué es eso? ¿Es que un nuevo símbolo? No puedo ver. ¿Dr. Banks? ¿Qué te hacen? Sí, sí. ¿Te necesitas verme? ¿Tenemos que verme? ¿Te necesitas verme? ¿Dr. Banks? ¿She está caminando hacia la pantalla. ¿Qué te hacen? Ahora es una introducción adecuada. ¡Las palomitas están listas! Yo soy tu amigo Rubén Salinas ¿Y qué les parece si vamos al cine? Y esta ocasión para platicar de la película La llegada a Rival en donde participa la actriz Amy Adams a quien recordamos como Lois Lane en la película El Hombre de Acero y Jeremy Renner a quien recordamos por la película de The Avengers Pues bien, ¿de qué va la película? 12 naves han llegado al planeta Tierra se han posicionado en distintos lugares y el ejército pues ya sabrán se encarga de reclutar por ahí a una lingüista experta para que pueda descifrar si estos extraterrestres pues vienen en son de paz o en son de declarar la guerra a los terrestres La película es de esas películas de ciencia ficción seria muy en el estilo de aquella película de Contacto y la película de Interestelar Esta película pues tiene por ahí sus secretos no les voy a contar para que ustedes vayan a verlo lo único que les puedo decir es de que estos extraterrestres traen un arma muy potente muy buena y que por cierto se lo dan como regalo a esta doctora que se llama Lois Banks que es interpretada excelentemente por la actriz Amy Adams de verdad que para este fin de semana les recomiendo que vean esta película que les va a gustar mucho yo sé que no se van a arrepentir es muy buena recomendación que les estoy haciendo a todos ustedes para que vayan a verla y la disfruten y entiendan de esta película lo que está tratando de decirnos y lo que nos está dando pues bien la película pues ya sabrán si salen extraterrestres por si están interesados en vez de extraterrestres si salen extraterrestres tienen un lenguaje con símbolos con signos y que pues son descifrados por ahí por matemático o físico por ahí no recuerdo que era Ian Donnelly que es interpretado por Jeremy Renner ¿saben quién aparece también en esa película? pues aquel actor que se llama Forrest Whitaker Whitaker este el actor ese que ya tenía mucho que yo no lo veía en películas pues aquí reaparece en esta película de Arrival de verdad que para este fin de semana la llegada es muy buena opción no se la pierdan yo soy tu amigo Rubén Salinas y ¿qué les parece si vamos al cine?